Y ahí le va este saludo a toda la raza periquera, de la ciudad de Colima, y arriba a la onda oscura de Ixacán El 17 de agosto estábamos desesperados, que nos sacaran del paso para Kansas Mancornados Nos sacaron de la corte, a las once de la noche, nos llevaron para el bifo, nos montaron en un coche Ya comienza a andar el tren, ya repican las campanas Le pregunte a Mr. Hill, que si vamos a Luisiana Mr. Hill con su risita, le contesto no señor Pasaremos a Luisiana, derechito a Liverpool Llegamos a San Lorenzo, como a las once del día Devisamos los umbrales, de la penitenciaría Unos vienen por dos años, otros por un mes y un día Otros por dieciocho meses, a la penitenciaría Qué bueno es el contrabando, se gana mucho dinero Pero lo que más me duele, las penas de un prisionero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video